El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Sí, y así pude llegar a mi manera. Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor. De cada instante viajé y disfruté. No sé si más que otro cualquiera, si bien a todo ello fue a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reír. Tal vez lloré o tal vez perdí. Ahora sé que voy a pedir que si lloré también a mí. Y todo fue, puedo decir a mí mismo. Quizás yo desprecie aquello que no comprendía. Quizás también dudé cuando mejor me divertía. Hoy sé que firme fui y que aprendí ser como era. Y así logre vivir a mi manera. Quizás yo del amor que me divertir. Porque sabrás que un hombre al fin conocerá sin tu mirar. No hay por qué hablar ni qué decir, no hay que mentir, no hay que mentir. Puedo llegar hasta el final a vivir con él. Puedo llegar hasta el final a mi manera. Muchas gracias. Chao.